Hey que tal amigos, como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a un episodio mas a nuestra serie con el Crystal Palace Los dos capítulos anteriores fueron de fichajes, asi que si gustan ir a verlos, pueden ir tranquilamente, luego regresan a este Pero ya vayan dejando su like de una vez, en aquellos videos tambien, dejen su likecito, no esta mal La serie va bastante bien la verdad, ahora vamos a enfrentar a equipos, pues, ahi lo estamos viendo justamente Uno de ellos es el Everton, creo que el Everton lo vamos a enfrentar un par de veces en este episodio O no, enfrentamos al Tottenham y al Everton, creo que estos son el Hotspur, porque ahí estaba Pochettino o Pochettino, como se le diga Un entrenador que a mi en lo personal me gusta bastante en la vida real, vemos ahí están los Spurs Con Hugo Lloris, Kai Walker, Bertongen, Sissoko, Víctor Guanyama, Esteban Jovetich Ojo ese fichaje de Esteban Jovetich, me parece muy muy interesante, por ahí Thiago y Divock Origi en banca Vaya equipito tiene estos Spurs, la primera, filtramos para Towsen, vamos a ver a Towsen, se mete por el área Se va reganteando a todos, pero el tiro va bastante flojito, empezamos bien al menos Empezamos dando un golpecito sobre la mesa, otro más, no llevaba tanto peligro, Gollori resuelve Baja ese baloncito simplemente, Axel Witzel ahora toma el esférico y deja para casa Vamos a ver a casa que pase perfectísimo, y como controla al Soma, vamos a ver al egipcio, al Soma Omar, no, no, o sea, el tiro fue muy muy malo, se fue super deseado del arco de Hugo Lloris Vean aquí, chocan entre ellos, se derriban, pero el balón le queda Sissoko, Sissoko da para Fortens El remate, vean que cerquitas, pero que cerquitas pasaba ese esférico, afortunadamente para nosotros No se metió en Kudu, toma el balón, vamos a ver, busca espacio, no tiene Intentamos cerrarle un poquito, le achicamos con dos jugadores, pero deja atrás para Guanyama Y vean lo que hacen mis jugadores, vean lo que hacen mis jugadores, o sea, se deseleccionó El que yo tenía seleccionado, se deseleccionó y corrió por arriba Y bueno, pues me hice un lío ahí entre que se deseleccionó Y entre que no supe defender de buena manera o no supe reaccionar Me anotaban, y otra jugada más, y ahora al palo, increíble todavía Y el mejor portero que he probado en este FIFA De momento es Mandanda, y la verdad es que me está encantando muchísimo O sea, me parece buenísimo Al minuto 84, intentamos reaccionar Aranzo Malefiltra a la espalda para Ener Valencia, que volvía de su lesión Uno de los fichajes que hicimos en los episodios pasados Ener Valencia, para Wins Celeste, para Williams Williams, el remate, gol Poníamos el empate a ellos en el minuto 86 Ahí estamos viendo justamente en el 86 Muy buena descolgada Y así poníamos ya el 1x1 Pero bueno, ellos acaban Andre Thousen va ahí, presiona y recupera perfecto Y le filtramos otra vez para Thousen Vamos a ver a Thousen, están muchos de ellos Pero recorta perfecto, se mete hacia el centro Deja mejor para el Soma, el Soma, el remate Gol, 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 gol Llegaba el 2x1, y gol remontada en los últimos minutos Impresionante un descuido defensivo Yo siempre, de hecho, planeo hacer un video como dando algunos tips O consejos para jugar en legendario offline O sea, obviamente en modo carrera o tal Planeo hacer un video así Y uno de ellos, uno de los más importantes Es hacer presión muy, muy alta Vean, por cierto, al Soma como define Preciosísimo Y poníamos el 2x1 Todavía buscaba en el centro, pero no Se terminaba el encuentro Le pegamos al Hotspur en una remontada épica En los últimos minutos 5 minutos más o menos nos bastaron Para hacerla con un Thousen que la lideró Y pues ahí estábamos Ahora pasamos a este partido contra el Río Ave de Portugal Que se metió en la Europa League Pero iba a ser un partido aburridísimo La única jugada buena es esta Vean cómo recupera el Soma Después de que el pase iba malo Recupera Vamos para Ener Valencia Que llega solo El ecuatoriano simplemente define Con la calidad que siempre lo ha caracterizado El festejo es una basura La verdad, el festejo es malísimo Pero malísimo No sé cómo lo dice Simplemente moví la palanca No sé para dónde Creo que es media vuelta Hacia la izquierda con el stick derecho Algo por el estilo Pero bueno La definición perfecta 1 por 0 Les digo un partido aburridísimo Al Soma jugador del partido Y ahora pasamos a la otra copa Pero a la FA Cup Porque visitamos al Everton Las animaciones O la caracterización de la FA Cup Me encanta Vean O sea Tomas súper buenas Los escudos de los equipos A mí me encanta O sea Me encanta en general Toda la Premier Vean esa toma por ejemplo Me encantó como hay las personas Portando en el medio campo El símbolo del FA Cup A mí me gusta muchísimo Mandamos al equipo B Ahí estamos viendo a La Font Por ejemplo Estamos viendo a Pape Suar Que lo estamos utilizando De lateral derecho Tras la llegada de Van Anjol Que también llegó en la vida real Y aquí está el equipo Que nos mandan ellos Con Besic Con McCarthy Con un Pogba Supongo es el hermano Con Ross Barkley Ojo Ross Barkley Aquí vemos a nuestro entrenador Vemos también ahí a No recuerdo que es Creo que es Coeman O algo por el estilo Aquí deben de decir Ah ya acaba de pasar Y no me fijé Maldita sea Voy a quedar mal Pero bueno El entrenador de Leverton Ahora mismo se me fue el nombre Como digo Mandamos al equipo B Con un Anderson Que va de titular Ya que Andrejan Aún no se recupera Y por lo tanto Pues ahí estamos batallando Un poquito Pero Anderson no es malo Vean la primera jugada Se quita muy bien A nuestro defensor Define de manera correctísima McCarthy Este medio centro defensivo Que la verdad A mí me parece muy muy bueno Muy atractivo Es uno de los jugadores Muy muy infravalorados O al menos yo siempre lo he visto así No sé si esta temporada Estoy jugando tanto Esta temporada No lo estoy siguiendo como antes Pero a mí me parece Un jugador muy muy bueno Vean ahora Williams Tomamos el balón con el galés Vamos a ver Williams Que bien le filtra a Anderson Justamente el remate El paradón del portero todavía Y llegaba muy bien el defensa Pero ya reaccionábamos Tras ese golpe anímico Al principio del partido En el segundo tiempo Van Anhold para Pascal Grob Este para Envila Vamos a ver Envila para Williams Williams que participa En todas las jugadas Al Soma Media vuelta al remate Y se la tragaba el portero Fellísimo Vamos a ver la repetición O sea el tiro Iba potente Pero vean O sea Simplemente se agacha Alcanza a rozar un poquito Pero no O sea pésimo Pésimo la verdad Por parte de su portero Pero a mí me beneficiaba Ya que poníamos el uno por uno Ahora vecino El uruguayo Le dejaba para Al Soma Al Soma en el remate otra vez Ahora sí que resolvía bien su portero Mandando para el córner Y ya estábamos bastante Bastante encima de ellos Al 71 Dejamos para Envila Envila para vecino otra vez Se junta a la misma dupla De la jugada pasada Al Soma deja para Gerson Candelo Que adentra de cambio Luego Al Soma otra vez El remate Y gol Por fin otra vez Definía Al Soma Al Soma que como les digo Es uno de los jugadores Que más me ha sorprendido En este modo carrera Me parece buenísimo No es nada lento Es bastante ágil Es bastante fuerte Define muy bien Es un jugador completísimo Que si juegan Alineación con dos delanteros Les va a venir perfecto Vean aquí como recuperamos Le queda el balón a Witzel Este a vecino Vecino espera perfecto Justamente al propio Al Soma Del que estábamos hablando Se frena perfecto Deja para Enner El remate al palo Todavía Enner Ahora sí que la metía Pensé que nos la íbamos a perder Pero no 3 por 1 Ya estábamos dándole la vuelta Estábamos segurísimos De la victoria Aunque quedaban Algunos minutitos más Y justamente Valencia Ahora le filtraba Para el propio Axel Witzel Vamos a ver El que se fue a China Me parece en este periodo Traspasos del remate Y el paradón del portero Que si bien la regó En primer gol En lo demás Estuvo bastante bien Un juego donde fuimos Super pero super superiores Con un al Soma Que hizo un doblete Y dio una asistencia Entonces se salió Totalmente de este partido Un jugabrazo Vemos más o menos Un poquito del cuadro Como quedó Pues sí El cuadro del torneo Con un City que avanzó Por ahí el Arsenal también El West Ham Etcétera Etcétera Pasamos a la vuelta Del Europa League Que ya son Me parece que 16avos U octavos No estoy del todo seguro Pero bueno Aquí vamos a nuestro capitán Johan Cavay Vamos con el equipo A Porque en el otro jugó El equipo B En los dos anteriores De hecho jugó Era en el equipo B Y aquí estábamos Con este equipo Este equipo a mí me encanta O sea Es buenísimo Las bandas No toman tanta importancia En esta alineación Pero pues igual A mí me gusta Me ha funcionado bien Y para qué cambiar Algo que va bien ¿Vale? Aquí estamos Viendo el equipo Que nos mandan ellos Sinceramente Creo no conocer a ninguno Sinceramente Creo que no conozco a ninguno Estaba medio leyendo Algún nombre A ver si me sonaba No alcancé a leer todos Pero creo que no conozco a ninguno Aún así hacemos ahí Nuestro teamback Nuestra ruedita Últimas indicaciones Vamos firmes Vamos a buscar algo Algo que nos dé Eh Una seguridad Desde el principio Lo intentaba en Air Valencia Vean topa en la red Pero por la parte de afuera Muy buena Muy buen intento Por parte del ecuatoriano Que ha venido de lujo Este equipo Y aquí justamente Tomaba el balón otra vez Abríamos el esférico Para Wilfried Zaha Perdón El ex Manchester United Deja para Valencia En el remate Ahora el portero Este partido Este partido me causó Muchísimo Muchísimo enojo Y muchísimo temor Van a ver por qué Axel Witzel Dejaba otra vez para Valencia Vaya dupla Johan Cavall Solo el remate Y el portero otra vez Todavía queda el balón El remate Otra vez su portero Van tres paradas Que hace en el primer tiempo Todavía una para ellos No Casa recupere Dejamos para Christian Benteke El belga deja para Ener Valencia Que participan todas las jugadas Prácticamente Que deja para Benteke En el remate Otra parada del portero ¿Cuántas lleva? 4 o 5 más o menos Bueno Las que lleve Pero está dando un juegazo Su portero Pasamos al segundo tiempo Quizá en este Pues ya Logremos superarlo Benteke se frena Benteke se mete entre dos Deja para Ener Valencia Ener Valencia se da la vuelta Perfecto Con churda El churdazo Y el paradón Otra vez del portero Vaya juegazo Está dando su portero En pocas palabras A Toulsen Ahora otra vez para Valencia Valencia Que como digo Participan todas Deja para Wilfried Zaha Zaha En inglés El remate Otra vez el portero ¿Cuántas lleva? No sé Pero pues lleva ya Muchísimas Witzel Para Benteke Todas eran de nosotros Ener Valencia Vamos a ver El tiro cruzado Otra más Otra más para el portero Váyansela anotando Una más Tiro libre Johan Cavall Le pega bonito Vamos a intentarlo Potente el remate Y al palo O sea cuando era el portero Al palo Es increíble como el balón No estaba entrando En este maldito juego Entraba Gerson Candelo Y Gerson Candelo Empezaba con su velocidad Dejamos para Zouzsen Vamos a ver a Zouzsen Que se frena Zouzsen Vean lo que va a hacer Zouzsen El pase increíble Y como define Candelo Ahí estaba Por fin Calle al maldito goles Fue lo que estaba pensando En cualquier momento Me van a empatar O me van a empatar En el global Pues me van a meter El 1 por 0 Y el FIFA Incluso hasta me va a hacer perder Afortunadamente Entra Candelo Y en la probablemente Más difícil de todas El pase buenísimo O sea no había fuera de juego La definió De buena manera Gerson Candelo Afortunadamente Ya aquí Me quité todo tipo de presión Y todavía tendríamos esta Con Gerson Candelo Que adelantaba el balón Es rapidísimo Como lo vemos Y aquí lo demuestra Vamos a ver a Gerson El colombiano Candelo Y otra más del portero Para despedirse ahí Con una Pues hombre Una paradita más Dice no pasa nada Paramos Y para afuera Pasamos a la siguiente fase En el Valencia Jugador del partido Vean como Donde pusimos a Candelo Para tener un poquito Más de conexión Y la verdad es que Nos funcionó bastante bien Ya que logramos Anotar el gol Aquí Johan Caball Y Pascal Drop Nos agradecen Los minutos Que están jugando Y por fin Se recupera André Han Que es André Han Y Benteke La delantera titular Y en el equipo B Es Ener Valencia Y Al Soma Vale Aquí vamos la tabla Estamos a un puntito De líder Nada más Que es el Arsenal Y esperemos Esperemos Tener ese Ese campeonato De Premier League Y también el de Europa League Vamos a luchar por ambos Todavía falta mucha temporada Faltan muchos capítulos Pero poco a poco Vamos a ir Intentando destronar Al Arsenal Vale Y pues nada Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Déjenme like Comentario Compártanlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos En descripción está mi Twitter Por si gustan seguirme Es importante que me sigan Estoy poniendo muchas cosillas por ahí Y pues nada Hasta luego